Eso va a tener que lidiar con el PSOE, porque el mismo PSOE está muy enfadado en que una persona como Iván Redondo, que no pertenece al partido, esté teniendo tanto poder y se empieza a hacer una limpia dentro de los ministros, que son miembros del Partido Socialista... ¿Usted, por ejemplo, qué ministros quitaría de este gobierno? ¿La señora Alaya la mantendría? No, todos, todos. Pensar en que hay alguno que se salve... Dígame, imagínese, le voy a fastidiar un poco. Usted solo tiene que elegir cinco. ¿Qué cinco elegiría? No, que se fuera. A ver, es que son todos tan lamentables, pero desde luego Irene Montero no puede estar Garzón. Irene Montero sería una. ¿La siguiente? La de Hacienda Montero... La chiqui. La chiqui dos. No, Garzón. Garzón tres. Es que todos, es que todos son... ¿Laya se quedaría con ella o no? No, no, también fuera. La que ha sustituido a Iglesias... Y Carmen Calvo, pues imagínate, son todos... No hay ninguno que se salve. No hay ninguno que se salve. No. O sea, directamente cortaría la cabeza a todos. Pero es que, a ver, es que es una idea... Es que el que vayan a poner va a ser igual o peor. O sea, son las ideas que están detrás lo que son malas. Entonces, bueno, pues es un cambio de cara. A mí lo que puedo destacar, por lo que estoy leyendo, es que pueden ir fuera varios ministros de Podemos. Entonces, ahí yo creo que podría haber una reacción de Podemos de, a lo mejor, supongo que tendrán que mantener esa cuota, ¿no?, de gobierno, de tres ministros. Porque si no lo hacen, pues a lo mejor podría haber una crisis. Y el hecho de que quite a ministros de Podemos también lo pueden...